El Servicio Apartamental de Salud desde el COEP reporta para el día de hoy, 2 de septiembre del 2020, se han reportado el procesamiento de 673 pruebas, de las cuales 154 han resultado positivas, sumando ya a los 40.792 casos acumulados en el departamento. 22 es el registro de fallecidos para el día de hoy, que suman a los 1.876 que tiene el departamento. Nuestros recuperados continúan, 392 para el registro de hoy. Ya tenemos el 80% del acumulado recuperado. 32.823 personas o casos ya recuperados, con un activo, por lo tanto, de 6.093 en el registro oficial. Estos 154 casos confirmados, el 70% de los cuales, es decir, 107 casos, corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra. El Torno, hoy día, suma 12 casos para hoy día. Camiri continúa dándonos casos, 11 reporta hoy día. La Guardia, 7 casos. El Carmen, 4. Guarnes, 3 casos. Gutiérrez, 2. Charagua, Montero, Okinawa, Pailón, Pampa Grande, Porongo, Portachuelo y Valle Grande, da un caso, respectivamente. 83 son varones, 73 son mujeres. 24 de estos son mayores de 60 años y 6 son menores de 5, perdón, de 15 años. En la publicación de las pruebas rápidas, hoy día, los laboratorios han reportado 128 pruebas procesadas, de los cuales 51 son positivos y corresponden todos al municipio de Santa Cruz de la Sierra. En este registro de 22 personas que han fallecido, el 70% eran personas mayores de 60 años. Santa Cruz de la Sierra con 11 casos, Montero, 7 y Ascensión de Guarayos, 4 casos. 105 personas internadas en las diferentes unidades de terapia intensiva de los tres subsectores. Se realiza el operativo de tarea conjunta, no solo en este punto, sino en otros puntos estratégicos de la ciudad y en avenidas lineales y en anillos. Con el apoyo de la policía militar y el personal de la Secretaría de Movilidad Urbana, que lo que hacen es recomendar el uso de barbijo y el uso de cinturón de seguridad. Hay muchas personas que pueden tener algún tipo de emergencia y en este caso se flexibiliza con esas personas, siempre y cuando tengan un buen respaldo. El horario de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 8 de la noche, los fines de semana hasta las 4 de la tarde. Ya estamos instalando el servicio en una operación conjunta con el ejército, con nuestra alcaldía, para proteger a nuestra sociedad, para proteger a nuestros vecinos de que no se sigan infectando con el COVID-19. Pedir a nuestra población que respeten estos horarios de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Nosotros vamos a apoyar a las nuevas disposiciones emanadas en los diferentes decretos y decirle un mensaje a nuestra población de Santa Cruz. No tenemos que bajar la guardia, pero continuamos nosotros batallando para bajar la curva en nuestra ciudad de Santa Cruz. Traer a mis niñas al parque están muy contentas, yo también. Yo procuro hacer ejercicio con la cuerda y uno puede seguir ejercitándose y oxigenándose y liberando todas las toxinas y sacando el estrés sobre todo en este tiempo de pandemia. Me gusta ir al parque porque puedo jugar y puedo saltar y me puedo columpiar. Unos 15 minutos al aire libre no les hace nada mal, ¿no? Entonces siempre tomando las precauciones necesarias. Con barbijo y su alcoholcito en gel que está ahí y desinfectando antes de que jueguen. Siempre para cuidar a ellos y nos cuidamos también nosotros. Yo vine de familia con mi yerno y mi hijo. Invito también a que la misma gente venga a seguir participando en este parque, a disfrutar. Ya que tenemos la posibilidad de venir aquí en familia y pues compartiendo un poco con las instalaciones, estamos contentos porque, bueno, ya se está controlando un poco más lo de la pandemia, entonces vinimos a disfrutar una tarde en familia. Queremos informar que luego de una acción muy importante en el Banco de Sangre hemos logrado tener 500 unidades de plasma hiperinmune disponibles ya en el stock del Banco de Sangre gracias al trabajo que se está realizando operativamente interno y con las tres máquinas de aféresis que nos están dando estos resultados favorables. Estas 500 dosis van a estar disponibles para toda la población cruceña y por qué no decir el pueblo boliviano. Entonces nuevamente demostramos que desde Santa Cruz con todo el sistema de salud desarrollado que hemos logrado hasta ahora vamos a lograr que podamos disponer de esta cantidad de dosis de plasma hiperinmune y logremos de alguna manera ayudar a la población a paliar esta pandemia. Ya contamos con un stock de plasma hiperinmune que era lo que queríamos nosotros conseguir desde el inicio de esta pandemia. La verdad es que estuvimos batallando bastante tanto el equipo del Banco de Sangre, pero gracias al apoyo que hubo de la gestión gubernamental, tanto departamental como nacional, pudimos nosotros obtener, adquirir los equipos de aféresis, con los cuales nosotros ya pudimos incrementar los procedimientos de plasma hiperinmune. Todo paciente que requiere estas unidades de plasma directamente con la orden puede acudir al Banco de Sangre Departamental Santa Cruz para poder requerir de forma inmediata este plasma y posteriormente ya puede apoyarnos en lo que son los donantes. Entonces, lo importante es que ahora tenemos para poder entregar de forma inmediata. Nosotros nos encontramos muy satisfechos por haber logrado este stock que tenemos de plasma hiperinmune. También quiero anunciarles que el avance de nuestro domo para el área de aféresis ya está con un avance de un 65%. Esperemos que en unas tres semanas más ese domo ya sea entregado a las nuevas infraestructuras ahí mismo dentro del Banco de Sangre donde podremos tener mayor confort para poder atender a nuestros donantes de plasma aféresis y también indicarles que ese domo tiene una cámara específica para guardar los plasmas hiperinmunes durante un año. Entonces, próximamente ya lo estaremos convocando para la inauguración de esta gran obra que nos viene a apoyar la gobernación, que es la construcción de este domo para el área de aféresis. Ahora estamos en el Distrito Municipal 7. Vamos a recorrer 6 UV, lo que alcanzaría más o menos a 12.000 hogares para llegar a 22.000 vecinos aproximadamente. Llegaremos a ello con consultas médicas gratuitas de esfuerzo del Gobierno Autónomo Municipal. Además, haremos llegar kit de medicamentos a quien requiera y traslado a los centros de salud que correspondan. Durante toda la semana, en forma diaria, se están atendiendo consultas médicas en cada subalcaldía de los diferentes distritos. Consultas que son totalmente gratuitas, al igual que la llegada de medicamentos también. Además, continuamos con los rastrillajes en los mercados y el estudio de seroprevalencia a los fines de semana. Pedir a los vecinos que nos abran las puertas, que abran las puertas a las brigadas, que estamos llegando a ustedes para poder ayudar y así poder bajar un poco más la curva de esta pandemia. Además, no olviden guardar el distanciamiento social, utilizar alcohol en el 70%, lavarse las manos, que es lo que nos va a ayudar a seguir combatiendo esta pandemia. Pueden llamar a los números de COEN que sale en la página de Facebook. Pueden hacerlo, si usted gusta, ya después de la SEM para dormir. Me parece muy bien que hagan ese tipo de rastrillajes y que tengan contacto con las personas, así estén contagiados o no. Es una manera de prevenir. Me parece muy buena la voz. Saben los síntomas del COVID, ¿no ves? Dolor de cabeza, piel, picazón de garganta. Nosotros tuvimos el virus casi como al principio, ya llevábamos como dos meses y medio en la medicación. Esto ayuda a tener un mayor control de las personas que tienen síntomas, entonces esto ayuda bastante. Pueden llamar a los números de COEN que sale en la página de Facebook. ¿Está bien? ¿Tiene alguna duda o algo que quiera consultar? Algunos no hemos tenido acceso, ¿no? Porque no sabíamos dónde conseguir y todo eso y siempre es bueno tener en la casa porque todavía no estamos libres de esto y en cualquier momento podemos necesitar. Por ahora estamos bien. En un principio estábamos un poco con miedo. Le dio a mi esposo, pero le dio con síntomas leves. Y ahorita sigue con pérdida de gusto ya hace cuatro meses, pero después de eso estamos todo bien. Y que en base a eso tiene que tomar esto en un vasito de leche, si es que puede tomar o agua, los MLs, de acuerdo a eso. Uno va a su esposo, el otro lo guarda en la heladera o si no en un lugar seco donde no llegue la humedad ni el sol directo. ¿Ivermectina? No, gratis, una sola dosis. Qué importante tener, digamos, adelantar la situación, ¿no? Cualquier cosa le pasa y aún no tiene el remedio. Toman cuando presenten los síntomas de COVID o cuando sepan que tengan contacto con alguien positivo. Me han explicado, ¿no?, cómo puedo tomar este medicamento en caso de que presente síntomas o de que esté con alguien que esté con COVID. Muchas gracias por la ayuda que están haciendo. Nos encontramos en el Distrito 7, son aproximadamente 160 comerciantes. Estamos continuando lo que ha proyectado la arquitecta Sosa. No descansaremos hasta tener un resultado favorable. Aparte de las consultas que se hacen individualmente a cada comerciante, también existe una ayuda psicológica y, obviamente, aquella persona que tenga algún síntoma inmediatamente es derivado para que le hagan la prueba. 25 pruebas se han realizado en este mercado. Se sienten protegidos por las tareas que estamos haciendo. Obviamente, ya han hecho una respuesta muy favorable de los trabajos que estamos realizando. A mí me parece muy bien, digamos, que estén pasando por acá y siempre es bueno, ¿no?, para poder nosotros aprender más, digamos, para poder cuidarnos también. Yo aquí en el mercado estoy trabajando hace nueve años. Muy bueno, sí. La atención también que venga así, ¿no?, la alcaldía y nos está apoyando siempre a los mercados. Hay temor porque no sabemos quién viene, si está mal, no sabemos, ¿no? Han dado, nos han hecho las pruebas y nos han dado tratamientos para los que estamos mal. Es muy bien lo que están haciendo la alcaldía. Ojalá que sigan haciéndolo a todos los mercados porque en el mercado hay harta, bastante gente, ¿no? Con mayor seguridad sí vamos a atender y también le vamos a decir a las personas, a nuestros clientes, que se cuiden, ¿no?, para que también ellas tengan cuidado en sus hogares. Así es, nuestras brigadas médicas Buenas Esperanza por la Vida siguen trabajando, continúan realizando su recorrido por nuestro departamento, por nuestros municipios. Hoy estamos partiendo a la Nación Chiquitana, vamos a estar en tres municipios, Concepción, San Ignacio y San Matías. Dentro de estos municipios estaremos en diferentes comunidades indígenas, llegando con atención médica, llegando con medicamentos totalmente gratuitos como lo venimos haciendo durante ya casi dos meses en nuestro trabajo, en nuestros recorridos. Es importante este trabajo de nuestros pueblos indígenas porque ellos tienen muchas carencias o, en este sentido, ellos actualmente y han venido realizando, curándose con el tema del COVID, con sus medicamentos tradicionales, naturales. Sin embargo, necesitan también que nuestras brigadas médicas lleguen hacia ellos, le hagan sus diagnósticos clínicos, entreguen los medicamentos totalmente gratuitos y ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Vamos a seguir recorriendo los cinco pueblos o Naciones Chiquitanas con nuestras brigadas médicas durante todo este tiempo. La logística es mucho más grande que las anteriores brigadas que hemos hecho. Quiero aclarar que vamos a recorrer cerca de mil kilómetros, nosotros vamos a llegar hasta San Bartolo de la Frontera, cerca de San Matías, cerca de Brasil, y luego vamos a subir hacia el norte, cerca del parque, no del que es Mercado, vamos a atender la comunidad de pisos firmes, comunidades que nadie ha llegado con ayuda. Y como nos pidió el gobernador de no aflojar, de llegar hasta el último rincón, los estamos haciendo. Y como lo dice nuestra directora del COVID, un trabajo adicional al que ellos están haciendo con medicina natural. Y también con nuestros mismos funcionarios públicos, tanto de la Secretaría como del COVID, vamos a hacer desinfección y descontaminación en las postas y centros de salud, porque mucha gente no llega a estos centros porque piensa que es un foco de infección, donde más bien se pueden contagiar. Y ese es el trabajo que vamos a hacer. La verdad que estamos muy contentos de poder trabajar con los pueblos indígenas. Hemos coordinado con el secretario de los pueblos indígenas, que también nos va a acompañar, y con los caciques de las distintas zonas. Hemos llegado a la comunidad San Javierito, comunidad indígena chiquitana, afuera de la casa comunal, atendiendo a casi toda la comunidad por completo, con nuestros médicos de la Brigada de Esperanza por la Vida, dando los medicamentos gratuitos. Como nos ha pedido el gobernador, la verdad que esta es una misión que teníamos, de no solamente llegar a las capitales de los municipios, sino también llegar a nuestros hermanos de la nación chiquitana. Es nuestra obligación y vamos a llegar hasta acá, a Rincón, con nuestras brigadas para tratar de vencer por completo esta lucha, que ya venimos ganando con el apoyo de todos. Y esperamos que de la misma manera sigamos trabajando de esta manera coordinada con nuestros pueblos indígenas, con nuestros secretarios de pueblos indígenas, con nuestros asambleístas, que son los que aprueban los recursos para que nosotros podamos estar haciendo esta gestión, que realmente es tan loable, tan significativa, y esperamos que con la ayuda de Dios todo salga bien. Agradecerle por esta brigada que por primera vez está llegando aquí en nuestra comunidad. Agradecerle a la Gobernación de Santa Cruz por darnos ese apoyo y ese manito en algunos remedios contra alguna enfermedad. Siempre deseándole que tengan empeñe en sus labores cotidianas y que sigan adelante apoyando a las comunidades que más lo necesitan. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, hoy 2 de septiembre, informamos el trabajo que vienen realizando nuestras brigadas médicas cuando estamos en la octava semana de trabajo recorriendo nuestros municipios, con 53 municipios recorridos, y en la segunda semana de recorrer también nuestros pueblos indígenas. Hoy hemos estado en el municipio de San Ignacio, un municipio que ya hemos visitado anteriormente, pero hoy estamos abocados directamente a los pueblos indígenas. Hemos atendido en la comunidad de San Javierito 140 personas, de las cuales 13 han reportado como sospechosas y a las cuales se las ha medicado con un tratamiento adecuado para el COVID. Sin embargo, hasta el momento siguen atendiendo en esta comunidad. Realmente ha habido mucha afluencia de personas. Es mucha la necesidad de atención que tienen nuestros pueblos indígenas y por eso seguimos atendiendo y vamos a seguir atendiendo durante esta semana, la siguiente y la subsiguiente semana, hasta terminar el trabajo en nuestras cinco naciones o pueblos indígenas y llegando con medicamentos, con asistencia médica, porque no solamente estamos de acuerdo a la necesidad atendiendo solo para el COVID, estamos llevando también desparasitarios para los niños, para los adultos mayores, remedios para otras dolencias que realmente la gente lo necesita. Este es el reporte hoy, 2 de septiembre, con una totalidad de 6.123 personas atendidas hasta el momento en nuestros 53 municipios. Muchas gracias. Estamos aquí en Comarapa realizando la entrega de alimentos solidarios para los niños de las guarderías que han estado legalmente ingresos en esta gestión del 2020. Hacemos nuestro agradecimiento al gobernador, a todo el equipo que viene de política social, que hace posible que estas guarderías funcionen. Primero que como gobernación se paga el trabajo que realizan las educadoras y también se dota de alimentos, alimentos secos. Estos productos estaban ya destinados para esta gestión, sin embargo, por el tema de la pandemia se han clausurado las clases y como no podemos desviarlo a ningún otro lado porque es política esa de la gobernación, están siendo entregados a los niños que han sido legalmente inscritos para que se hagan el beneficio de ellos porque así estaban asignadas todas las cosas. Es un vacío que yo siento dentro de mí porque mi vida está con los niños y está con los ancianos. Agradecerles a ustedes que vienen en representación del señor gobernador por todos estos alimentos que están donando a las familias que realmente están en necesidades por toda la situación en la que estamos viviendo, muchos se han visto sin trabajo, sin poder ir a sus potreros, a lugares de donde siempre ellos tenían sus fondos. Entonces estos alimentos sí que les van a servir de mucho. Es así que el gobernador Rubén Costa nos ha dicho que tenemos que entregarla por los fines que fueron comprados. Son 295 niños que se van a beneficiar en esta provincia y nosotros son 500 educadoras y 6.000 niños a nivel departamental. Bueno, esta mañana nos ha tocado en la provincia de Guarnes, aquí en Valle Sánchez, una de las tantas guarderías que estamos visitando todo este tiempo gracias a esa decisión muy acertada del gobernador de que estos alimentos vayan a distribuirse a las mamás que tenían sus hijos en guardería. Son 6.000 niños, son 90 toneladas, son una inversión bien grande y bien considerable, pero aquí viene la otra parte también que lastimosamente nuestras tías están ahora de alguna manera en sus casas, no están viniendo a trabajar porque tampoco podemos ser irresponsables de traer a los niños y producir algún contagio. Por eso es que este alimento que era para los niños tiene que ser enviado a los niños y tienen que seguir en ese régimen alimenticio que llevaban nuestras guarderías de una alimentación nutritiva. Bueno, yo quiero agradecer las gestiones del gobernador, del doctor Duberti, por estar acá en Terracor ayudando a los padres de familias que se han quedado sin fuente laboral, la mayoría, esto es de mucha ayuda como han escuchado ustedes a las madres, a las educadoras, entonces para nosotros es un gran alivio de que puedan llegar con estas bolsas de alimentos, sabemos la difícil situación que se está atravesando, muchas personas están quedando sin sus fuentes laborales, entonces estas bolsas de alimentos vienen a paliar esta terrible necesidad que están pasando nuestras familias guarneñas. Quiero agradecer a nuestro gobernador Rubén Costas, al director de políticas sociales, el doctor Duberti, que hoy nos acompaña también acá en la entrega, también a los asambleístas que gracias a las gestiones que ellos han realizado, estos alimentos pueden llegar a las viviendas de cada uno de los que hoy están recibiéndolos. Primeramente agradecer al gobernador de Santa Cruz, al señor Rubén Costa, al subgobernador Fabricio Canedo y al asambleísta Mariela Paniagua por la enorme ayuda que nos están dando con los alimentos para nosotros y para nuestros niños. Eternamente agradecida y que nos sigan apoyando.